Hola a todos, soy Pablo, estoy en un nuevo spoiler sobre la 1.5 o la futura snapshot o anterior snapshot, ya que repercute a todas estas. Cabe destacar varios detalles muy importantes, y es que se ha filtrado, bueno no se ha filtrado, sino que en el código de Minecraft habían unos archivos que determinaban que han añadido una nueva cosa. Esta nueva cosa, más que nada, es como estáis viendo ya, Minecraft Online. Es una nueva opción que probablemente aparezca en la próxima snapshot, ya que ya aparecía en la anterior snapshot, como ya digo, pero estaba metida en el código y no se podía sacar. Ha salido algunos vídeos por internet, bueno, por YouTube, y yo he decidido hacer el mío para comentar un poquito sobre esto, y para informaros a vosotros que sois los que más os importan estas cosas. Realmente a mí también me importan muchísimo. Como estáis viendo aquí, sería el nuevo botón, como estáis viendo Minecraft Online, que iría justo debajo de Multiplayer, sustituyendo al botón de Texture Packs. Aquí veríais cómo sería, bueno, cómo será, si sale, la manera de poder entrar en los servidores. Realmente será una especie extraña, no sé si estarán hosteados por parte de Mojang, o si será un host nuestro. Podremos entrar a partidas como si fuese una LAN, pero a través de internet. Esto, la verdad, puede revolucionar bastante, ya que será parecido como a Xbox. Para los que tengáis Minecraft de Xbox ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, aquí elegiríamos a la persona que podemos invitar. Seguramente habrá un nuevo menú en el que salgan las invitaciones y todas estas cosas. La verdad, puede estar muy chulo. Es un proyecto bastante chulo. Y bueno, aquí por último veríamos como la carga del mundo, ya que crearías tú un propio mundo. Pero lo que todavía no se sabe es si tú vas a ser el host. Si eres tú el host, pues es lo mismo que crear con una match y todo esto. Pero la verdad, ya te lo hace automáticamente, te lo hará automáticamente Minecraft. La verdad, se agradecerá muchísimo. Es mi típica frase. Si hacen esto, la van a clavar. Y si hacen los servidores hosteados por parte de ellos, también la van a clavar. Aunque eso ya lo dudo más, pero bueno. Grandes novedades, grandes spoilers de la 1.5. Ya he dicho, está en el código de la última snapshot de la 13W04A. Si alguien entiende un poquito, puede tocarlo y lo encontrará. Yo he estado tocando un poquito y lo siento mucho. No entiendo, solo he podido encontrar estas fotos. Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado este spoiler. No sé qué pensaréis vosotros. Para mí es una gran, gran novedad, ya que ahora ya no requeriría abrir puertos e invitar, bueno, por a match y todas esas cosas. Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!